Quería convocarlos a todos los vecinos, mañana a las 11 horas, en nuestro bloque partidario, calle 2, número 8011, va a estar el senador provincial Carlos Fernández, acompañando a la lista número 15 presentada para las elecciones partidarias de la Unión Cívica Radical, y obviamente repudiando los hechos sucedidos el día viernes en la presentación de lista contra nuestros afiliados y contra la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical. Para aquel que no lo sepa, fue el último día para la presentación de listas, se presentaron dos listas, y allí se generó una situación bastante violenta, ¿no? Esto es lo que van a repudiar. Exactamente, el senador Carlos Fernández lo va a repudiar, y obviamente toda la Unión Cívica Radical porque fue un acto meramente violento, y a ningún afiliado le gustaría que gente que conduzca el partido realice estos hechos de violencia contra el afiliado. Bueno, de todas maneras, esto está en un proceso legal que habrá que definir, ya no la Junta Electoral, sino que lo resolvó la Junta Electoral de la provincia. Exactamente, la Junta Electoral de la provincia verá bien qué es lo que va a hacer con los afiliados y con las actitudes tomadas hacia la Junta Electoral y hacia los afiliados que estaban en ese momento presentes.